¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en la tienda?